A cinco meses de las elecciones de 2019, el presidente del Tribunal Supremo Electoral informó cómo avanza el calendario de los comicios. Por ejemplo, el inicio oficial de la propaganda es a partir del 2 de octubre. Cualquiera que haga, digamos, uso indebido de ese espacio en donde la ley lo prohíbe, la misma Constitución de la República en el artículo 81, de alguna manera se mete en un terreno que puede, digamos, hacerse acreedor a una sanción. Sin embargo, ya existen denuncias en contra de los candidatos. Carlos Calleja de Arena tiene dos por posible campaña adelantada y Hugo Martínez del FMLN por supuestamente ocupar el distintivo de otro partido político. En el caso de Calleja, las denuncias están en proceso, mientras que la acusación en contra de Martínez fue desestimada. Acordamos por unanimidad del organismo colegiado suspender un spot que estaba sacando el señor candidato Calleja, quien ya ha sido sancionado anteriormente también por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos estaba, de alguna manera, denunciando que se estaba utilizando un nombre que ellos ya tienen registrado como partido político, pero se desestimó porque, digamos, cualquiera puede usar ese concepto. Para 2019, el tribunal evalúa el cambio de color de la bandera del partido Gana, que pasó del naranja al celeste. Se verificará si no hay violaciones de ley. Lo que la ley plantea es de que no se puede, digamos, proponer simbología, ni emblemas, ni incluso nosotros llegamos hasta el pantone, es decir, el color exacto, ¿verdad?, de que pueda tener una bandera de otro partido político que ya esté inscrito. El padrón del voto desde el exterior se cierra el 6 de septiembre. Hasta la fecha se han inscrito 3.235 personas y hay otras 178 solicitudes que están en proceso. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.